de la semana hubo mucho que ver y alguien que está muy contenta es nuestra amiga Isabel. Sí, ya volvió y nos presumió a todos en su Instagram el diploma que recibió allá en Cuba. La tierra de la salsa de mi tía se le ha crucido. Mirenla, qué linda. Qué linda. Y ese vestido multicolor que andaba ahí. Muy alegre, yo creo que de acuerdo a la vocación de Cuba, ¿verdad? Muy linda. Creo que Isabel Zambrano está, como les mencionaba, viviendo una etapa muy bonita de su vida ahorita. Tiene mucha profesionalidad, tiene un buen momento de su carrera. Así que felicidades por su toro. Felicidades ahí está con todos sus compañeros, me imagino, muchachos. Sí, todos los que estaban becados. Esta era una maestría que estaba sacando relacionada con deporte. Sí, una maestría donde fueron muy pocos los seleccionados y solamente dos hondureñas, según lo que ella contó. Habrá bailado salsa allá en La Habana. Seguro que se tomó mucho mojito jugando. En el malecón, ahí sentada a la orilla del mar. Qué lindo este país, ¿verdad? Qué bonito, Cuba es bonito. Sí, me gustaría ir en algún momento, ¿verdad? Felicidades por su nuevo nombre. Felicidades, Isabel. Te queremos mucho en el libro, ya sabes. ¿Cuándo va a venir aquí? Pronto, ojalá. Invítela a Miguel, dígale usted que usted es amigo de ella, que nos traiga el diploma, porque yo quiero ver qué color es. Ay, si huele al mar de Cuba o algo. Bueno, les...